Existe el respeto, respeto sobre el tema. Decirles... Bueno, a ver, griten un poquito más fuerte, entonces adelante. Adelante. Adelante, compañeros. Bien. Comentar que no entendemos la actitud que tienen, sí les quiero decir que hay temas que los platicamos con una comisión y en días pasados pudimos llegar a acuerdos y convenios. No entiendo por qué la acción que están realizando y en cambio decirles que mi compromiso será siempre con ustedes. Y muestra de ello, y muestra de ello, compañeras y compañeros. Quiero decirles que hace aproximadamente 18 años se hablaba del tema de carrera administrativa y que parecía ser una falacia. Y hoy les digo que en días pasados podemos instalar la mesa de acuerdos de carrera administrativa donde muchos de ustedes se van a ver beneficiados en el tema vertical. Y en días próximos vamos a instalar al cuarto grupo de escalafón para el tema vertical. Y ahí está el compromiso que está haciendo su organización sindical. Pero también quiero aprovechar este espacio para desearles lo mejor en este inicio de año y decirles que este tema de la perfila de Rosca sea un tema de unidad, de gratitud con nuestras compañeras y compañeros y los invito a una inquebrantable unidad. Muchísimas felicidades y que tengan excelente mañana todas y todos. Muchas gracias. 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 Gracias.